En nueve años del bono Juan Azurduy de Padilla, los beneficiados alcanza a dos millones de personas. Diciado a más de 1,1 niños, niñas menores de dos años y a más de 872 mil mujeres embarazadas, en total dos millones de beneficiarios que se han recibido. El programa que inició el año 2009 logró reducir la mortalidad infantil en menores de un año en un 50%. El último ENSA, que era el 2008, teníamos al país con una mortalidad infantil en menores de un año de una tasa de 50, el 2003 de 54 en los ENSAs. Y el ETSA 2016 hemos llegado a 24, la tasa de mortalidad infantil en menores de un año, es decir, hemos disminuido en un 50% desde la presencia del bono Juan Azurduy. Hasta la fecha en el programa del bono Juan Azurduy de Padilla, el gobierno invirtió 196 millones de bolivianos. Mucho orgullo puedo decir que tenemos médicos trabajando en varios municipios alejados del país, realizando sus controles prenatales a las embarazadas, los controles de crecimiento y desarrollo en menores de dos años. Y bueno, nuestro bono pues va a seguir trabajando con más esfuerzo. En 2015 implementamos el subsidio universal prenatal por la vida, para las mujeres que nunca recibían un subsidio que no tienen ningún tipo de seguro. ¡Gracias!